¿Usted va a trabajar a algún lado o no? No, hago piquete. La Cristina dice que vayamos a trabajar. Pero mirá lo que son las imágenes de las góndolas de los supermercados que hemos visto durante este fin de semana. ¿Qué quieren? ¿Que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde? Los 4.100.000 pesos que Cristina se lleva a su casa por mes. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de algo brutal que cada vez se está hablando más en Argentina. Un posible estallido social, una crisis social. La calle está... A ver, vos hablás con... Caldeada. Yo diría que la calle está muy caldeada. Incluso estábamos a ver noticias que hablan de un golpe de estado blando a Alberto Fernández. Podríamos decir que hasta lo hemos visto con todo lo que ha sucedido con Cristina que lo está pisoteando por completo. ¿Y cómo? Diversos expertos están hablando de cómo los ánimos están caldeados. Hay desabastecimiento. Vamos a ver hasta la gente en las calles que está pidiendo. No hay ni siquiera trabajo. O sea, que les den de comer, que les mantengan su plan. Gente que cobra planes, que obviamente son financiados, son pagados con la gente que trabaja, que cada vez somos menos. Y eso está armando realmente un cóctel brutal. Que si llega a explotar en algún momento, que lo más probable es que eso suceda, va a ser devastador para el país. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan. Y de suscribirse y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones, que hay que suban un nuevo video. Además, es la forma de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos a empezar el video con lo que les comentaba sobre Alberto Fernández. Y esto realmente es de terror. Es brutal. ¿Hay un intento de golpe de Estado en la Argentina? Nota de la Nación. Dice, agudos comunicadores y analistas sospechan que Cristina Kirchner buscaría asfixiar políticamente a Alberto Fernández. ¿Y obligarlo a dimitir? Nada raro. Fernando Navarro, por ejemplo, negó esa posibilidad y alimentó justamente así más rumores. Porque es algo que salió a hablarlo sin necesidad de que alguien se lo preguntara. Y eso es lo que está empezando a hablarse cada vez más en los medios. Lo vimos con lo de la nueva ministra de Economía, todo el tremendo problema que armó, que es una ministra puesta por Cristina. Y parece ser que le está cerruchando el piso a Alberto Fernández. Otra noticia más por esa línea, en este caso del Dario Infobae. Las múltiples evidencias del complot contra el presidente. Dice, la larga cadena de insultos, provocaciones y humillaciones que sufrió Alberto Fernández de parte del kirchnerismo. Muchas cosas, hasta dicho específicamente por Cristina Kirchner, no tiene nada que ver con un debate legítimo sobre el rumbo de un gobierno. Hay que hacer un gran esfuerzo para no percibir la progresiva metamorfosis de Cristina Kirchner en la versión local de Michel Temer. Claramente le está cerruchando el piso a Alberto Fernández. Está habiendo una especie de golpe blando. Que cada vez más medios están hablando de esto porque es algo lógico. Una noticia más para que entendamos también de dónde sale todo esto. En el gobierno admiten que Cristina Kirchner ganó la pulseada contra Alberto Fernández y pronostican más intervención que hay en la gestión. Y esto lo pudimos ver cuando se eligió a la nueva ministra de Economía, Abatakis. Le ganó a Alberto Fernández una de las pulseadas más importantes que se han dado en todo su gobierno. Claramente, el poder lo tuvo siempre ella. El tema es que, por lo menos daban a entender a la población que el presidente era él pese a que el poder lo tenía ella. Hoy está claro que él no tiene ningún poder. La presidenta es ella. Él es alguien puesto ahí, una figura, una cara nada más. Y algo que también están diciendo muchos expertos en el tema político, en especial conocedores de toda la situación de los Kirchner, es que cada vez es más obvio que lo que se está dando es una situación de la siguiente magnitud. Obviamente están viendo que están perdiendo. Están viendo que así como van ahora, a las elecciones no llegan, en gran medida, por todo lo que ha hecho Cristina Kirchner. Pero bueno, se lo atribuyen a Alberto Fernández. Entonces cada vez más integrantes de esta coalición están decidiendo aislarse, salirse, huir del frente de todos. Porque lo ven como el Titanic que se está hundiendo. Piensan que, armando algo propio, tienen más chances de poder postularse para las nuevas elecciones. Que cierta lógica tiene. Todo lo que está hoy ligado a Alberto Fernández está desmembrándose, está cayendo aceleradamente como la gravedad. Y veamos algunas de estas cosas que están generando, que están propiciando, no solamente este posible golpe que le están armando a Alberto Fernández, sino que también un posible estallido social. Es muy curioso porque en los super hipermercados se ha dado cuenta y se ha validado que el fin de semana hubo un aumento respecto al anterior, inclusive entre el 5 y el 15% en compras de bienes durables. ¿Qué es? Papel higiénico cuando había, rollos de cocina. Todo lo que se ha enlatado, envasado, artículos de limpieza, todo en la idea de que efectivamente mañana voy a pagar un precio mayor. Y por lo tanto, si tengo algo hoy, lo gasto pisando precio y acumulando, ahorrando efectivamente en esos productos. Y lo que supone que no es perecedero. Mirá lo que son las imágenes de las góndolas de los supermercados que hemos visto durante este fin de semana. La semana pasada adelantábamos que iba a haber un problema con el papel justamente por las trabas a las importaciones, en este caso de la celulosa, que es la materia prima del papel. El café que, como bien sabemos, es 100% importado. No tenemos producción de café en la Argentina. Con lo cual, naturalmente allí algunos se anticiparon. Bueno, explíquenme, por favor, que alguien me lo deje en los comentarios. ¿Cómo puede ser que en un país, por ejemplo, como Chile, porque subieron 30 pesos el precio del metro, explotó el país y quemaron medio país? Y en Argentina, que hay desabastecimiento, la gente está en la calle, hay una pobreza infinitamente mayor, inflación infinitamente mayor, el dólar disparado infinitamente peor que lo que pasó en Chile en su momento. ¿Aca no pasa nada? ¿No les parece raro? Claramente se está gestando una crisis social que podría desembocar en un estallido social, pero está atado con alambres porque justamente los que suelen perpetuar este tipo de cosas son los que hoy están en el gobierno. Ese es el tema. Si el gobierno estuviera otro, Argentina hoy estaría ardiendo como nunca. Porque ya sabemos quiénes son los violentos, sabemos los que generan este tipo de situaciones. El tema es que hoy estamos mucho peor que en otros momentos que se vivieron estallidos sociales, como podría ser en el 2001, prácticamente en cualquier indicador estamos peor y no pasa nada. Es raro. Por eso, muchos están hablando de que ni siquiera en esta ocasión, pese a que los que hoy están en el poder son los que normalmente movilizaban a esta gente, pareciera ser que ni hoy se van a salvar ellos, porque realmente pensemos, como veíamos recién, alimentos que no hay, comida que sube el precio imparable. ¿Cómo esa gente va a poder comer en algún momento? Alguien se va a vivir y va a decir, hey, no, hay que salir a las calles porque no puedo seguir viviendo así. Y ahí va a salir todo el mundo. O sea, esto puede terminar realmente muy mal. Que además, miren, para ponerle también un poco de humor al video, este video explica exactamente cómo son las medidas del gobierno. El arco serían todas las cosas que hay que solucionar en el país, y el jugador es sin dudas el actual gobierno argentino. Exactamente la misma trayectoria que llevó la pelota de fútbol es la que llevan las medidas del actual gobierno argentino. Nada que ver con la solución real, nada que ver con arreglarle los problemas a la gente, no. Están pateando para cualquier otro lado. Y esto está alimentando una crisis social, un posible estallido, un golpe a Alberto. O sea, miren las cosas de las cuales estamos hablando. Esto es algo que se habla en un país devastado, que está en las últimas, que ya no hay vuelta atrás. Miren la situación del conurbano, que es brutal. Conurbano, en dos años y medio la canasta básica aumentó un 212%. Que alguien me explique cómo la gente en el conurbano, con la concentración además de pobreza que hay, puede comer. 80 puntos más que el salario, o sea, ya el dinero no alcanza. No alcanza ni para el mes, llegar a fin de mes es una locura. Llegar a la semana, a fin de la semana, es un gran logro. Llegar al día es imposible. La adjuvenación mínima y la AUH, que aumentaron entre 131% y 132% en ese mismo periodo. Además, miren la inflación acumulada para el periodo de diciembre de 2019, junio de 2022, o sea, gobierno de Alberto Fernández. 179% según el INDEC. Está Alberto Fernández destruyendo la economía como nunca. O sea, realmente está teniendo el récord del peor presidente de la historia argentina, sin lugar a dudas. Miren, por ejemplo, acá en diciembre de 2019, la canasta básica de alimentos de Ciudad de Buenos Aires está en 14.500. Hoy está en 45.404. De hecho, si vemos los datos, para la misma fecha, de junio de 2022, está casi 13.000 pesos arriba que la jubilación mínima. O sea, a un jubilado le faltan todavía 13.000 para llegar a la canasta básica de alimentos. El salario mínimo, 39.000. O sea, le faltan más o menos como unos 6.000 aproximado para llegar también a la canasta básica. O sea, esta gente se muere de hambre. Y la canasta básica alimentaria está hablando. Si hablamos de la canasta básica total, son 101.705 pesos. ¿Nos damos cuenta? O sea, no están ni en un tercio. O sea, jubilación mínima o salario mínimo no llegan ni a un tercio de la canasta básica total. Si esto no está generando una crisis social, no está generando un estallido social, es porque hay algo raro detrás. Esto está atado con alambre por gente. Por gente que está militando la pobreza. Manteniendo todo esto así porque los que están en el gobierno son justamente los que lo hubieran generado si hubiera estado otro. Pero la gente está despertando. Porque una cosa es la militancia y otra cosa es la comida. Y la comida siempre está antes que la militancia. Miren esta nota. Piqueteros marchan y presionan a Batakis, la nueva ministra de Economía. Exigen bonos de 20.000 pesos, suban sueldo mínimo y salario universal. Se han estado movilizando porque realmente ya no tienen para comer. Y esto está repercutiendo. O sea, la gente, una cosa es abrir los ojos, pero otra cosa es comer. O sea, no hay necesidad de abrir los ojos para comer. La gente ya tiene hambre. No importa quién se lo solucione, pero lo quieren. Quieren la solución inmediata. Entonces se está empezando de a poco a dejar de importar que los que están en el gobierno son los peronistas, el kirchnerismo, los que generan esto. En algún momento hasta ellos les van a ir a reclamar también. Incluso miren esto, que son una serie de videos que se hicieron virales en las últimas horas. Que explican la destrucción absoluta que hay. De gente que no solo no trabaja, sino que pide más dinero de la gente que sí trabaja. Porque incluso con lo que les dan por no trabajar, tampoco comen. Si la plata no alcanza para nada, los planes sociales que lo están cerrando. ¿Qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿Pero quién te paga? ¿El plan social? ¿El plan social? ¿De esa hora tienen que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto. Pero esperá, vos cobras un plan. Sí, subsistimos a la gente. Tratando de ser lo más simpáticos posible, esta chica está reclamando. Le parece a ella injusto que ahora los quieren mandar a trabajar. Injusto realmente me parece la cantidad de gente que hoy está teniendo que salir a trabajar en ese horario que ella decía prácticamente que era una locura. Bueno, hay gente que trabaja más horas que eso. De sol a sol para ganar unos míseros pesos pero llevarle comida a su familia. Eso realmente me parece injusto porque esa persona está financiando a esta chica. Le está pagando esto. Y así el país no funciona. Esto es inviable. Y realmente también, repito, siendo empático con la chica, la entiendo. Por un lado, sí, le enseñaron de toda la vida que podía recibir algo de arriba sin trabajar. Y por otro lado, que lo que le están dando no les sirve. O sea, ni siquiera pueden comer con esto que les dan. Entonces ya no tiene lógica desde ningún punto de vista. Esto está ocurrando una verdadera crisis y también un estallido social. Miren acá otro ejemplo porque esto ha sido la gran noticia de las últimas horas. Cristina dice que vayamos a trabajar, a hacer la contraprestación del programa Potenciar Trabajo a los municipios. Imagínate que para nosotros es un giro totalmente a derecha. Bueno, está tan pervertida la política en Argentina que alguien que recibe una orden de que tiene que ir a trabajar para que le den obviamente el dinero, estamos hablando de piqueteros, gente que su trabajo es ir a cortar las calles. Dice ahora que Cristina es de derecha porque los manda a hacer esto. O sea, miren la perversión absoluta que existe en el planteamiento político, social, económico del país. Los valores, los distorsionados que están. Cosas básicas en otro país, acá, vivimos en el mundo del revés. Vamos a ver otro más. O sea, miren el drama que se está generando en el país por los políticos corruptos que han usado a esta gente durante años. Esta señora está reclamando que 19 mil pesos no le alcanza. Que es verdad, nadie puede vivir en Argentina con 19 mil pesos, es una miseria. Pero por otro lado son 19 mil pesos que se los pagan por ir a cortar una calle. O sea, por eso se lo pagan. Lo cual es totalmente ilógico. Gente que tiene un trabajo productivo que aporta algo a la sociedad, le sacan una tajada de sus impuestos para financiar a otra gente que va a cortar las calles, que ese es su trabajo. Realmente está todo distorsionado en el país. Por algo están pasando las cosas que pasan en Argentina. Y miren, por ejemplo, medios afines al actual gobierno, afines a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, como C5N alias K5N, que es lo que proponen. Miren. Estaría bueno que el próximo economista no haya estudiado en Estados Unidos, no hable inglés. Claramente me gustaría eso. ¿Por qué? Si estudió en Estados Unidos, habla inglés y no le pudo pelear ni los intereses. Yo digo, realmente, ¿quiere un economista más nacional? Claro, esa es la solución. Traer a alguien inepto que no haya estudiado en las mejores universidades del mundo, ni que hable un idioma tan importante como es hoy el inglés para cualquier negocio que se pueda hacer. De hecho, hasta con el FMI tuvieron seguramente que hablar en inglés. Pero no, estas ideas geniales que trae el kirchnerismo, este militante kirchnerista, son las que nos van a sacar adelante. Sí, seguramente. Por eso estamos como estamos, por gente que dice este tipo de cosas, que encima es un economista. Y además, miren este video, que esto es lo indignante. Mientras la gente se muere de hambre, no come, sea la razón que sea, pero lo que cobran no llegan a fin de mes. Mientras tanto, Cristina Kirchner se ríe en la cara de todos. Ella que habla tanto de los pobres, miren. Todos los temas que anda dando vuelta, así como en algún momento coincidimos, Johnny, que lo que había pasado en la festichola VIP de Olivos había sido de alto impacto en el ciudadano común en cuanto a la caída de imagen, a la desconfianza hacia Alberto Fernández y hacia el propio gobierno. Me parece que esta vez los 4.100.000 pesos que Cristina se lleva a su casa por mes. Pienso lo mismo. Me parece, digo, lo probé en la radio. En la radio que hago una encuesta respecto a ese tema taparon los mensajes de los oyentes. Es muy gráfico el tema, porque es 4 millones de pesos Cristina contra un jubilado que gana 3 y pico. Sí, sí, que no llega ni a la canasta mínima el jubilado. Vos incluso habías puesto, me pareció extraordinario el recuerdo, de, claro, mirá la diferencia. Ahí está la diferencia, 109 veces. Es una locura. Cuando ella criticaba las apelaciones que se hacían a ANSES respecto de los juicios de los jubilados. Los jubilados jaranchos. La verdad, qué caradurismo, ¿no? Sí, sí, sí. Dudo que exista un ciudadano argentino tan caradura como lo que hemos visto que está haciendo con su jubilación. Y realmente, les digo, a todos los que comenten, que sean kirchneristas, que militen esto, que estén a favor de Cristina Kirchner, que cobre esto, realmente ustedes, ustedes son los culpables de lo que está pasando. Ustedes son los culpables de que Argentina está como está hoy. La cantidad de veces que ella gana más que lo que gana un jubilado. Y hay gente que milita esto, que dice aguante Cristina, Cristina hizo todo bien, Cristina esto. Son los culpables de los problemas que están pasando en el país. Y vienen finalmente dos noticias, como les mencionaba al principio. Se están empezando a despegar todos de Alberto Fernández porque se ven lo que se viene. Grabois toma distancia del gobierno y sueña con ser el boricha argentino. Dice, el líder piquetero se presenta como una alternativa. Líder piquetero, o sea, hace un montón. Como una alternativa dentro del frente de todos y lanzó un plan de lucha contra Alberto. Es que se está dando cuenta que se hunde el Titanic y él no quiere estar en la hundida. Y por otro lado, como les mencionaba también, esto tiene que ver con lo que ya ha sucedido en Argentina. Especial con Urbano, la artificial fragancia 2001. Y en esta nota hablan de cómo ya se está empezando a sentir olorcito a 2001. O sea, olorcito a crisis social, olorcito a estallido social. Esto puede terminar muy mal. O sea, sabemos, no solo en este video, sino que en tantos, qué es lo que está sucediendo con el país. Cómo nos están llevando una debacle. Que en cualquier momento esto estalla. O sea, está atado con alambre. Falta que un solo alambre se corte para que todo se desarme. Realmente es una locura. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Matecomotest. Hasta la próxima. Chau.